Este es un 2006 Infiniti G35. Este coche tiene una transmisión automática de 5 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Las características incluyen faros de alta intensidad, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un reproductor de discos compactos con capacidad de reproducción MP3, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, neumáticos de alto rendimiento y este vehículo tiene menos de 58,000 millas. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.